Si la gente no piensa que todo el mundo tiene derecho de defensa, es un derecho fundamental. Y nosotros consideramos que ha habido pruebas que ha presentado la defensa que no se amarrará por el tribunal. Él es Marco García Montes, el abogado de Daniel Sancho, quien desmembró a un cirujano colombiano hoy en Exclusiva. Habla aquí en Siéntese Quien Pueda. Así es, y muchos países están conmocionados precisamente por esta noticia. Comenzamos. Hoy en Siéntese Quien Pueda. Jueves de Exclusivas, Mitotes y Encontronazos. Última hora. A solo minutos de que Daniel Sancho es condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel, en Exclusiva. El abogado del asesino habla con Siéntese Quien Pueda. Pero hoy, sin duda, la noticia está en Tailandia, donde esta pasada madrugada, el español Daniel Sancho, hijo y nieto de uno de los mayores actores de la madre patria allá en España, fue condenado a cadena perpetua por matar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta. Ahora, Alex, estás aquí con nosotros porque la justicia fue clara, la justicia fue contundente. Daniel Sancho preparó todo con antelación para matar precisamente al cirujano. Bueno, atención, compañeros, porque hace solo unos minutos, en Exclusiva aquí para los Estados Unidos, hablamos con el abogado del asesino, y digo asesino porque ya se puede decir asesino. Pero la pregunta ahora es la siguiente, ¿qué va a pasar con él, con Daniel Sancho? Bueno, pues atentos porque todo parece indicar que acabará justo aquí, en esta prisión de máxima seguridad de Bangkok llamada El Gran Tigre. Es una de las cárceles, les cuento, más inhumanas del mundo, donde podrían llegar a acumularse hasta 30 presos en cada una de estas celdas. Y agárrense de la silla porque le llaman así El Gran Tigre a esta cárcel, porque todo aquel que termina vivo aquí termina siendo devorado por las terribles condiciones que hay tanto mentalmente como físicamente tremendo. Es una de las cárceles más peligrosas e inhumanas del mundo. El Gran Tigre se prepara para recibir a Daniel Sancho. Más de 30 presos asinados entre sus rejas es lo que le espera al español. Aquí solo hay presos que esperan la pena de muerto, cumplen cadena perpetua. Dicen que Daniel Sancho recibió hoy la sentencia llorando, cadena perpetua. Además, su señoría dijo que actuó con premeditación, que compró cuchillos, un serrucho, productos de limpieza y bolsas de basura para matar, descuartizar y para repartir por toda la isla el cuerpo desmembrado del cirujano colombiano. Esta madrugada en la sala, solo abogados y los padres del asesino presenciaron la noticia al terminar la sesión. Rodolfo Sancho, el famoso actor español padre del condenado, fue increpado por la prensa. A seguir luchando, siempre a seguir luchando. Exclusiva para los Estados Unidos, el abogado del asesino, minutos después de reunirse con su cliente, acaba de conceder su primera entrevista a Siéntese Quien Pueda en Vivo desde Tailandia. Marcos García Montes, abogado de Daniel Sancho. Buenas noches, creo que se encuentra usted en Tailandia. Acaba de visitar a su cliente, acaban de recibir una noticia tremenda. El pasado domingo, llegamos aquí por la mañana, hemos estado con Daniel, por cierto. Le agradece mucho a su padre lo que ha hecho por él. ¿Usted sigue manteniendo que la muerte de Edwin fue accidental, que se dio un golpe hacia atrás? ¿Por qué dicen lo contrario? ¿Por qué dicen las autoridades de Tailandia, la justicia, que realmente lo preparó todo su cliente para asesinar al colombiano? El hueso está hacia afuera, con lo cual es una caída contra un objeto punteagudo, una arista, no hacia adentro, que sería un golpe, y aquí se produce el sangrado. En cuestión de minutos fallece, los foreses dijeron que era más que previsible por esto. Luego dijeron, también importante, que las lesiones que tenía Edwin que para descansar eran lesiones post-morte. Y funcionamos con esto. Hay un reportaje fotográfico. Daniel, en el momento de subtención, donde tiene una incisión en la parte trasera, en el trapecio, dos incisiones de dos piezas dentales, por disco, para que hablemos en el castellano, quienes dicen que se destruyó. Estamos en un enfrentamiento que intentó violarme. ¿Van o no van a apelar durante los próximos días? El recurso va a ser inmediato. ¿Podría ser extraditado a España dentro de unos años? La ley prevé que cuatro años, inclusive en cadena prepuesta, puede ser trasladado a España. Su cliente va a terminar a parar a Gran Tigre, a una cárcel cuyas condiciones son tremendas. El director de la prisión ha dicho que va a ser trasladado. Lo calculo que máximo de ocho o diez días. Evidentemente, no son hoteles de cinco estrellas, pero no son prisiones degradantes. ¿Ustedes siguen pensando que la policía le presionó para que declarara y confesara parte de ese crimen? Él manifestó que confesó en esa primera declaración en tailandés, porque le prometieron que le iban a deportar. Hasta ahí llegamos. Además, según la sentencia, Daniel Sancho deberá indemnizar con 106.000 dólares a la familia de la víctima, a pesar de que el abogado Marcos García Montes asegura que la familia de Daniel Sancho no está en capacidad económica para hacer frente a este pago. Y, por cierto, yo no he cobrado nada. Yo no he cobrado nada. Al padre, que es el que paga, porque el chico no tiene dinero. Y el padre tiene una situación económica complicada porque es un magnífico actor, pero, claro, lleva un año prácticamente trabajando poco porque está preocupado por su hijo. Y usted me conoce a mí hace muchísimos años. Si la gente no piensa que todo el mundo tiene derecho de defensa, es un derecho fundamental. Y nosotros consideramos que ha habido pruebas que ha presentado la defensa que no se amarrará por el tribunal. Pues una tragedia por donde veamos el ángulo de esta historia. Sin embargo, hay una nota positiva, ¿no? Se libró de la pena de muerte. Bueno, se libró de la pena de muerte, pero va a tener que estar toda su vida en la cárcel. Y se libró de la pena de muerte precisamente según el juez porque colaboró con la justicia. Yo sé que ustedes muchos en casa, a través de las redes sociales de nuestro programa, están haciendo muchas preguntas. Voy a tratar de responder algunas de ellas. ¿Qué dice exactamente la sentencia? ¿Fue asesinato con premeditación? Básicamente, según el juez, lo que pasó aquí es que el español Daniel Sancho le dio un puñetazo al colombiano que cayó y que se dio contra el suelo, concretamente contra un lavabo. Luego, atención a esto, Daniel Sancho le agarró la cabeza y le dio un golpe seco para rematarlo contra el suelo. Y luego, con un cuchillo, por eso la premeditación que habría comprado días antes, le decapitó. Luego, ya lo saben, esparció todos sus restos por toda la isla de Tailandia. Si se confirma esta sentencia dentro de tan solo unas semanas, ¿podría ser trasladado a España, deportado, repatriado? Sí, esto podría ocurrir porque solo hay una excepción, que es cuando se trata de una condena por tráfico de drogas. En este caso, un asesinato podría ser, sin duda alguna, trasladado como preso a una cárcel de España. La verdad es que no se esperaba que le acusaran, además, de dos nuevos delitos. El primero de ellos, por hacer desaparecer el cuerpo de la víctima tras descuartizar el cadáver y, en segundo lugar, por deshacerse de la documentación del médico, que esto es algo que desconocíamos. Recuerden que ellos, que Daniel y que Edwin se conocieron hace un año a través de redes sociales y entre ellos hubo una serie de pagos, sobre todo por parte del colombiano, del médico a Daniel. Hubo una serie de pagos que nunca se han llegado a demostrar por qué tanta cantidad de dinero que se pasó de una cuenta a la otra. Y realmente nos ha sorprendido muchísimo las condiciones de la cárcel más precaria, señores, y peligrosa del mundo. Según la ONU, se habla del gran tigre y las condiciones en las que los presos están ahí y lo que le va a tocar vivir a Daniel Sancho. Así tienen que ser las prisiones, por cierto, no tienen que ser con aire acondicionado, rico, con sofás, es cómodo. Tienen que ser así. Tienen que ser prisiones, no tienen que ser Hotel Cinco Estrellas, pero realmente lo que se vive ahí es tremendo. Porque dice un experto en cárceles que parece que estuvieran pagando condenas en un sauna, que tienen que estar bajo condiciones precarias, insalubridad completa. El tema alimenticio también falta muchísimo para que ellos se puedan alimentar de la manera en la que se debe. E incluso se habla de que se propagan enfermedades como tuberculosis, VIH y que realmente están expuestos a situaciones bastante bajas, terribles para ellos. Ahí, en ese lugar precisamente, es donde le tocaría estar a Daniel Sancho. Pero el panorama para Daniel Sancho no es una situación tan acabada desde el punto de vista de lo que dicen los expertos. Resulta que el rey de Tailandia tiene un poder muy importante a la hora de una reducción de pena. Y es que precisamente Javier Casado, quien es el director de la Fundación Más 34, quien se encarga de asistir a presos españoles en diferentes partes del mundo, dice que con su experiencia profesional ha ayudado muchos casos en Tailandia. La mayoría de ellos por narcotráfico, como bien lo habías indicado, no había tenido o no ha tenido una experiencia con la defensa de un preso con un asesinato tan fuerte como el que cometió este muchacho Sancho. Pero dice que hay una reducción de pena que se puede aplicar o que se puede pedir porque todos los 28 de julio el rey de Tailandia analiza los casos que le están llevando de estos presos. No es que lo vayan a perdonar, pero sí le puede reducir de cadena perpetua a una reducción de pena. Pero hay una condición muy importante, que haya pagado la indemnización que tiene que hacer con la familia de México en Colombia. Bueno, señores, el 2 de agosto del año 2023 a Ana Marcela y a Leobardo Arrieta, padres de la víctima, el cirujano Edwin Arrieta, les cambió la vida, como bien lo sabemos, para el último día en el cual suspiren. No solamente por perder a su hijo, sino por enterarse de tantas cosas que debidamente hemos entendido, según la explicación que Alex nos dio, también seguramente eran un misterio dentro de la vida de este gran cirujano. Porque recuerden que no siempre tus, yo digo que decisiones, orientación sexual o gustos están a la luz pública. Este día 2 de agosto del año 2023, esta familia perdió a su hijo. Y luego de un año y cuántos días, unos cuantos días, porque ya casi es septiembre, se tienen que enterar de detalles inhumanos. Detrás de esta nota, cuando ustedes escuchen lo que Alex investigó y nos colocó aquí de cada... Mira, es que temblábamos, de verdad que es como que te dan ganas... Imaginarse esos detalles es cabroso. Detalles difíciles, como que tuviese la alevosía de ir a destruir documentos para que no encuentren partes del cuerpo. Señores, como dice Jorge Bernal, no creo que sea suficiente la cadena perpetua, pero en Tailandia eso es lo que han decidido. Lo bueno de esto y lo que me parece justo para la familia Arrieta es que no exista, porque según estuve leyendo, no existe la posibilidad ni siquiera, por buena conducta, que este asesino, formalmente a partir de hoy condenado, pueda salir de allí. Y en situaciones como esta, la cadena perpetua es hasta mejor que la condena de muerte, para que siga ahí en el tigre sufriendo y para que sepa lo que son puñaladas de verdad. Ahora sí, cambiando de tema, señores, tras su retiro de las redes sociales por su polémica separación con el padre de su hija, estamos hablando de Cristiano Dal, Julieta Emilia Cazuchelli, mejor conocida como Cazu, regresó a ESD, salud, regresó ayer a las plataformas digitales. Gracias por ver el video.